Ponemos aceite de oliva, buena cantidad y activamos la función de nuestra placa del Perfect Fry y me salen cinco niveles. Esto quiere decir que tengo cinco posibles temperaturas y yo en mi caso voy a utilizar la temperatura más alta, el nivel 5. De esta manera el aceite no se llega a quemar nunca y por tanto los alimentos tampoco, permitiéndonos comer de una manera más saludable y más nutritiva. Esperamos por tanto a que la placa nos avise de que el aceite está al nivel que queremos y mientras preparamos esta elaboración. Ponemos la juliana de puerro dentro del colador para tenerla preparada y cogemos, ¿lo oís? La placa ya me ha avisado de que el aceite está perfecto y ahora ya introducimos la juliana de puerro en el aceite. Lo vamos a sacar antes de que esté tostado ya que el aceite, aunque lo saquemos, sigue caliente y sigue cocinando el puerro. Ya lo tenemos, lo pasamos al papel secante con la ayuda de una espátula y aquí lo dejamos para que se quede crocante.